El programa de la segunda y los 200 de la cancha, se desciento por ciento che, y los 200... ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta! ¡Vamos, para la vieja, hermanos! ¡Para la gente todo el día le va a sufrir! ¡Lujera! ¡Vieja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.